No me da, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo bien conmigo, te encuentro más. Carlos siempre tiene como un estándar muy bueno, pero hoy lo superó, se superó porque interpretó, porque le puso otras cosas en la voz a esta canción que es un bolero, pero lo hizo Salsa, me gustó mucho. Sí, sí. Es importantísimo de mirar a la cámara central. A la cámara central, sí, él sabe, sí. Pimpinela me marcó que jugara más con las cámaras, sobre todo en la cámara central, que es el público. Y obviamente, sí, lo que sucede es que recién estaba viendo luz, qué luz de cámara para poder seguir, y recién ahora vengo a captarla, porque son muchas cámaras y son, pues, muchos ojos. Muy bien, Joaquín y Lucía, 40 años de experiencia manejando la mirada en cámaras, dando consejos para una mayor seguridad maestra. Esto es inicio, no hay nada, acá no va a encontrar nada. Bueno, esos fueron los ensayos de Carlos Alonso. Nos canta esta noche para su equipo, Joaquín y Lucía, Hola Soledad. Vamos a escuchar al gran Carlos Alonso. Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo a un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, y aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Ya conoces mi dolor, yo soy un pájaro herido, que vive solo en su nido, porque no puede volar, y por eso hablo contigo. Soledad, yo soy tu amigo, ven, ven, que vamos a charlar. Hola Soledad, hola Soledad. Hola Soledad, esta noche te esperaba, y aunque no, 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 no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Soledad, hola Soledad. Yo soy un pájaro herido, que vive solo en su nido, porque no, 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 no puede volar. Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, ven que vamos, vamos a charlar. Soledad, hola Soledad, soledad, soledad de mis angustias, y de mis alegrías. Hola Soledad, hola Soledad, soledad, hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Todos somos barcos, naves solitarias, soledad, soledad, soledad sola. Hola Soledad, hola Soledad, hola Soledad. Buenísimo Carlos Alonso, hola Soledad. Hola Soledad, gracias chicas, gracias chicos, espectaculares como siempre. Carlos Alonso, por favor, acá acompáñame, Dani Dark. Lindas botas, el día de hoy no nos había apreciado el detalle. Tony, ¿qué tienes que decir al respecto brevemente? Lo que pasa es que, mira, yo creo, mi opinión, ¿verdad? Es que algunos temas, por ejemplo en esta canción, los versos tienen mucho espacio de nada, o sea, porque hay muchas palabras y como el ritmo está bastante corrido, entonces por eso hay que duplicar las barras, o sea, entonces en vez de ser una línea de dos barras, ahora lo tienes que llenar en cuatro barras, y entonces hay algo con la clave que es como que depende de cómo tú lo sientas, ¿no? Ajá. Pero eso no tiene que decir que no está bien, sino es como que el gusto de cada uno. Es como algo muy subjetivo. Exacto, exacto, y entonces la canción es muy, estás contando algo que no tiene que ver mucho con sabor, pero estás cantando con sabor, entonces, pero estás contando una historia, y entonces yo estaba un poco desconectado contigo también, pero no significa que lo hiciste mal, sino es como que tienes que buscarle la cadencia correcta para nosotros sentir la canción, porque al final estamos escuchándote a ti. Vamos a ver qué sintió Joaquín y Lucía, en su voz, en su equipo. Gracias, Toni. A mí me gustó mucho, estuvimos en el ensayo hoy, me gustó, te sentí conectado, quizás un poquito más conectado en el ensayo, pero te sentí como que, como que estabas adentro de la canción. Bueno, y ahí Carlos Hernández hace una buena presentación.